Así que vamos con el video y para este tutorial vamos a necesitar Lo principal, guantan, que lo venden en cualquier tienda Y son laminitas de tipo fideo normales Y un poquito de agua Para nuestro primer tipo de tequeño voy a utilizar jamón especial o jamonada especial y queso Lo único que tengo que hacer es que en mi lámina de guantan La tengo que poner así Acomodarla bien Coger mi relleno, en este caso es mi jamón Si está muy grande lo puedo cortar con un cuchillito Y solo poner la mitad, depende de cada uno y depende de cómo se nos acomode Acomodarlo en el tequeño Poner nuestro queso encima Lo podemos doblar también Acomodarlo los dos juntos así, como más nos guste Y cerrar nuestro tequeño Para cerrarlo solo tenemos que ir enrollando Como un gol Y de acá, en esta parte de acá Con el vasito de agua que dije Mojarnos nuestras yemitas de nuestros dedos Y ponerlo por todo el borde Y cerrarlo Esto va a pegar nuestro guantan Ahora lo único que tenemos que hacer es cerrar los extremos Bueno, aquí tengo mi primer tequeño De hecho ya está selladito con la parte de arriba Esto lo sellamos y lo apretamos un poquito con agua Y ya, y así hacemos con los demás Para nuestro siguiente tequeño Solo vamos a agarrar poquito tocino Y un poquito de queso Y ponérselo de la misma manera que con el jamón Encima Y enrollar Juntando las puntas Ya saben que echándole un poquito de agua Con las yemas de los dedos Para poder sellarlo Lo levantamos Y cerramos Tiene que estar bien cerrado Para que no se salga Y también de los extremos Listo Aquí están nuestros pequeños Ya listos para freír Y sobró Muchisísimo Aguantan, así que lo guardan Pero lo tienen que cerrar bien Porque si no se pone durito Para nuestro guacamole Solo vamos a necesitar Un aguacate Y le vamos a quitar La pepa Poquita pimienta Poquita sal Y un pedacito de limón Para darle un gustito Unas dos o tres potitas de limón Bueno, con el aguacate Lo único que vamos a hacer es Triturarlo con un tenedor Hasta que se haga como una pasta Una vez que ya hayamos chancado bien esto Lo único que vamos a hacer es echarle nuestra pimienta Nuestra sal Con tres gotitas de limón Ya, mucho Y moverlo Aquí ya estará listo nuestro guacamole Y nada más Queda esperar nuestros tequeños Acabo de meter mis tequeños Y ya están casi listos Solo Los tengo que estar moviendo Miren, ya hasta se están quemando Esto se hace súper rapidito Y yo les tengo un pan y con el aceite Dejo que se terminen de dorar por la otra parte Y ya los saco Y los pongo en un platito Con un poco de papel toalla Para que se oscura el aceite Y así van a quedar Nuestros deliciosos pequeños Fritos y listos para comer Espero les haya gustado esta receta Gracias Gracias ¿En serio? Dieron a la cámara Esta huella es pepola Dieron la de pastillar Mami, di que tal están Mirando a la cámara Chévere 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 Las calles